El número de casos positivos de COVID-19 en Nicaragua se mantiene en cuatro, según el gobierno. Uno de los infectados de 70 años se encuentra delicado pero estable, según la vicepresidenta Rosario Murillo. Murillo anunció que la brigada de visitas casa a casa continúa desplegándose por todo el país para dar recomendaciones preventivas ante la pandemia, pese al llamado de la Organización Mundial de la Salud de Distanciamiento para Todos los Países. La vicepresidenta nuevamente omitió comentarios sobre el caso de la mujer con COVID-19 que viajó de Nicaragua a Cuba el 16 de marzo, donde las autoridades de salud detectaron que portaba el virus. La directora de vigilancia del Ministerio de Salud sí se refirió al caso. ¿Esta persona no se contagió acá? No pudo haber sido porque bajó el 16, nuestro primer caso reportado fue el 18 y entonces yo creo que es importante que las autoridades de Cuba también revisen porque a todos nos corresponde. Las pruebas de COVID-19 únicamente se realizan a las personas que han tenido contacto con viajeros y que muestran los síntomas, dejó Entrever Reyes en una entrevista en Canal 10, único medio independiente al que recientemente las autoridades de salud han concedido entrevistas. La coalición nacional creó un comité científico independiente que dará recomendaciones técnicas a la ciudadanía y autoridades ante la pandemia del coronavirus. La organización opositora también advirtió que presos políticos y comunes se encuentran en mayor riesgo por las malas condiciones de higiene del sistema penitenciario. También denunciaron la exposición innecesaria a la que el gobierno somete a los trabajadores de salud que conforman una brigada de visitas a familias en todo el país. Universitarios demandan un espacio dentro de la mesa de trabajo de la coalición nacional. Los jóvenes también hicieron énfasis en la complejidad de enfrentar la pandemia del coronavirus en medio de la crisis institucional que persiste en Nicaragua, y a la vez demandaron al gobierno responder ante la emergencia sanitaria de forma apolítica. Además, hicieron un llamado a la unión de los esfuerzos de todos los sectores. La propuesta de los universitarios es la creación de una mesa nacional de emergencia ante el COVID-19. La Iglesia Católica reiteró que celebrará la Semana Santa a puertas cerradas en Nicaragua para prevenir la propagación de la pandemia del COVID-19. La conferencia episcopal pidió a los fieles católicos abstenerse de peregrinar al Santuario de Jesús del Rescate en Popoyoapa, Rivas. El anuncio llega tras el empeño de la alcaldesa sandinista de Granada de organizar y patrocinar una peregrinación hacia ese templo, a pesar de que el obispo granadino canceló las actividades masivas católicas para prevenir el contagio del coronavirus. En Bozahuas, cinco líderes indígenas de las comunidades huasaquín e ibu en el territorio mayagna Tuaca de la región autónoma de la costa Caribe Norte fueron asesinados entre el 26 y 27 de marzo. Los perpetradores son colonos que pretenden quedarse con sus tierras, denunció el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Los fallecidos limpiaban los mojones de su territorio, lo que manifiesta que fueron asesinados en la defensa de su territorio, dice el comunicado del Organismo de Derechos Humanos. Varios ataques por el mismo motivo se han registrado hacia las comunidades indígenas en la costa Caribe en lo que va de 2020. Miles de salvadoreños rompieron la cuarentena domiciliar obligatoria por la COVID-19 este lunes. La ciudadanía salió a la calle a buscar un bono de 300 dólares, anunciado para la alimentación de más del 75% de los hogares. Filas de cientos de metros, aglomeraciones y momentos de tensión se vieron en distintas ciudades, especialmente cuando el presidente Nayib Bukele anunció el cierre de los centros y suspensión de entrega de la ayuda. Algunos ciudadanos bloquearon calles y amenazaron con saqueos, otros fueron rociados con gas pimienta por la policía. El Salvador suma 30 casos confirmados de COVID-19 y el Congreso amplió por 15 días más el estado de excepción como medida para evitar la propagación del virus. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a disfrutar de nuestro segmento satírico La Última Mirada News. En esta ocasión Juan Carlos Zampié nos habla sobre los importados, los 32 ventiladores reservados y la tos de Rosario Murillo.